Bueno, pues súper remontada el Real Madrid y preparaos porque se viene una infamia con el tema de los aciertos arbitrales tremenda. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi resumen, a mi análisis de lo que ha sido esa victoria del Real Madrid por 3-2 con 3 goles en la segunda parte que han remontado los dos primeros del Almería tras 45 primeros minutos iniciales vergonzosos del Real Madrid. Pues bueno, esos goles de Bellingham, de Vini y de Carvajal en los últimos instantes prácticamente del partido le dan una victoria al Madrid que le permiten ser líder a ver cómo se desarrolla la tarde con el Barça jugando con el Betis, con el Gerona jugando contra el Sevilla y bueno, pues un partido en el que la infamia arbitral o lo que van a crear de la infamia arbitral o lo que van a convertir más bien en infamia arbitral pues bueno, va a dominar toda la semana y ya os digo, creo que es 21 de enero hoy. Hoy se ha terminado el caso Negreira. A partir de hoy, por decisiones bien arbitradas a favor del Real Madrid, una cosa que sorprende tanto cuando ocurre que bueno, pues ponen el grito en el cielo, ya se ha terminado. Hoy es la confirmación de que aquí el que roba no es el que ha pagado 20 años al vicepresidente de los árbitros, sino es el Madrid porque le hayan pitado tres cosas, o hayan corregido tres cosas que dos de ellas son clarísimas y una que bueno, vamos a entrar en eso. De hecho, lo primero porque insisto, ya he leído por ahí a Alfredo Relaño luego en el spin-off de la infamia, porque va a ser domingo de la infamia, os lo enseñaré diciendo Relaño que las presiones de la televisión ya han surgido efecto, que es un día trágico para el Real Madrid, que el Madrid ha perdido prestigio. Bueno, cuatro y cuarto de la tarde, domingo, es el peor horario por muchos motivos posibles para Alfredo Relaño y luego pasan este tipo de cosas. Fernando Palomo, el de la ESPN también vomitando en las redes sociales. Bueno, preparaos porque va a ser una semana y unas tertulias esta noche absolutamente infames. Las tres acciones en concreto, bueno, pues la primera, para mí no es penalti, la de la mano del futbolista este de la Almería, pero es que lo que sea para mí da absolutamente igual. Disfruten lo votado, han convertido el tema de las manos en algo, como yo digo, un arma de prevaricación masiva, una herramienta en la cual pues todo puede entrar y estas manos, desgraciadamente en mi opinión para el fútbol, se están pitando. Así que, si se están pitando porque han creado un sistema en el cual eso es penalti, en el cual pues tuvimos que tragar con lo de que Militao fuera penalti contra el Sevilla, para mí no es ni una ni la otra, pero, insisto, es lo que han convertido el fútbol y lo que han querido llevar el punto de las manos. La de Bellingham, bueno, no tiene por ahí. Que no me vengan con que es falta de Rüdiger, porque no, simplemente es un tipo que salta más que otro y que es mejor atleta que otro. La de Bellingham, bueno, entiendo que no hay ningún tipo de duda, o sea, le da con la mano en la cara. No sé, o sea, no puede haber debate de eso. Y luego la de Vinicius, a mí me parece la más fronteriza. Es raro que salga con tanta fuerza un balón si no lo ha dado en el hombro de ahí y que salga del bíceps. Así que puede ser perfectamente, pero bueno, ya digo que es la que yo no termino de ver en las repeticiones que han enseñado hasta ahora, una evidencia absolutamente irrefutable que digas, sí, se ve claramente que es con el hombro. He dicho que yo no la he visto y luego sale alguna otra imagen, pues ya puede ser. O sea, no me parece una locura que hayan dado el gol, ni mucho menos. La fuerza, insisto, con la que sale despedido el balón de donde sea que le ha tocado a Vinicius indica más un hombro que un bíceps, pero ya digo que no he visto una imagen clarísima, clarísima, que no me deje de dudas. Pero las otras dos, chato. En fin, bueno, preparaos porque la que se va a venir va a ser absolutamente tremenda. El primer paletazo del Almería ya ha salido con el... Aquí alguien ha decidido que hoy no podíamos ganar. Lo del entrenador, el garitano este, que bueno, pues va arrastrándose de club en club. Hoy el garitano este me imagino que se ganará su siguiente parada, que serán los medios de comunicación y hoy va a ser histórica la rueda de prensa, ya os lo digo, y las tertulias y todo esto. Pero bueno, que mamen, que mamen absolutamente y ya está. Y luego lo del tema del partido, la alineación, pues bueno, aquí Ancelotti y aquí van a jugar los mismos siempre, o prácticamente los mismos siempre. Da igual lo que haga un Brahim de la vida, da igual la acumulación de esfuerzos, que Brahim va a ser el suplente del suplente. Esté como esté Rodrigo, por ejemplo, aunque no haya entrenado el último día, aunque no sé qué, aunque no sé tal. Bueno, pues eso va a ser la tónica. Han salido estos 11 futbolistas y bueno, pues al segundo 40 te han marcado un primer gol. Es algo inadmisible, más allá de que haya habido dos futbolistas que fallan, de que Kepa no para absolutamente nada. No puedes salir así a jugar un partido de fútbol y la primera parte es que ha sido realmente indigna. O sea, el Almería no había ganado ni ha ganado un partido en todo lo que llevamos de liga. Llevamos ya 20-21 partidos y es que en la primera parte no solo es que se te hayan puesto 0-2, es que no has tirado a portería, no lo has generado absolutamente nada de estrés al equipo andaluz, al colista de esta liga. Apenas era un poco Vinicius ahí, que tenían que irse casi de 4 para generarles algo y ya digo que la primera parte ha sido totalmente indigna, sin intensidad, sin desborde, sin juego colectivo, sin velocidad de circulación de balón y bueno, pues luego encima van y te marcan el gol de subida, pues te han hecho ahí el 0-2 y la cosa estaba muy costa arriba. ¿Lecciones que nos ha enseñado la primera parte? Pues bueno, pues que lo de la portería, pues es que chicos, o sea, no es una súper cantada la de Kepa en el primer gol y viene precedida de un error muy grande de Nacho, que ahora hablamos, Mendy tampoco está bien, pero chato, es que podrán hacer algo fuera de guión a alguno de estos dos porteros, podrá parar alguna, o sea, repito, no es cantada, pero es una que dices, joder, es que igual se puede hacer más. Lo del tema de Nacho y lo del tema de los centrales, a Nacho lo ha acabado quitando en el descanso para meter a Chuameni como central, o sea, Nacho, Nacho está haciendo, es el peor futbolista seguramente después de Ceballos del Real Madrid en toda la temporada o de jugadores de campo, porque los dos porteros van por otra ventanilla y bueno, pues esto de Nacho a la larga se va a ver, como se va a ver lo de los porteros. Esta plantilla se diseña para que Nacho, que ya hubo dudas de renovar la temporada pasada, fuera el cuarto central y ahora es el segundo central sin posibilidad de reserva con un central específico y la temporada es muy mala, o sea, está lento, hoy salen los dos goles, más allá que el segundo sea un golazo, es un despeje al centro que no tenía ningún sentido, la primera jugada es lamentable cuando se ha auto expulsado durante la temporada, es un futbolista anticompetitivo, Nacho. El año pasado tuvo tramos buenos, tuvo tramos también flojos que podían anticipar esto y bueno, pues esto de los centrales, a ver si puede volver Militao, que estaba ahí en el túnel de vestuarios, por cierto, viendo los últimos minutos junto a Courtois, pero Nacho es un problema, o sea, si Nacho no tiene nivel, quizás no lo ha tenido nunca, pero en este mundo de su carrera definitivamente no tiene nivel para titularísimo del Real Madrid, que es a lo que se ha abocado por las gravísimas lesiones de Militao y después de Álava y también a la decisión del Real Madrid de no fichar, lo de Chouameni, sinceramente, tendrá que ir probándolo porque no es serio, esto de Nacho no es serio. Y luego, bueno, pues la primera parte, ya digo, para olvidar absolutamente, en la segunda ha metido tres cambios directos, ha quitado a Nacho para meter a Chouameni, ha quitado a Mendy, que ha estado muy mal también para meter a Fran, que ha hecho un partidazo. Fran, para mí, ya ha tenido varios partidos últimamente, pese a haber perdido tanto protagonismo, en los cuales sale y te da mucha profundidad por ahí, centros peligrosos, etcétera, y hoy ha entroncado con esa línea de partidos que venía haciendo últimamente, pese a tener poquitos minutos, y también ha entrado un braín que, bueno, pues ha tenido varias situaciones de área y creo que ha agitado más que Rodrigo. Me sorprende mucho y se lo leía a Crote y yo mismo había hecho el mismo comentario para mis adentros, que este hombre haya metido a Ceballos antes que a Camavinga. La entrada de Camavinga ha sido lo que ha terminado de dinamizar al Real Madrid en la segunda mitad. Ceballos, por cierto, ha cometido una pérdida en la última acción del partido, que bueno, pues porque le ha cogido un chavalito de la Almería, que si te la coge alguien de un equipo serio, igual podríamos tener un tema. Es acojonante lo del Ceballos este, la mala interpretación que tiene cada día peor, o sea, es gigantesco lo de este tipo, pero bueno, en fin, que tampoco quiero entrar mucho en eso. La segunda mitad, desde el principio, el Real Madrid se ha puesto en modo remontada, la entrada de José Lu también le ha permitido al Real Madrid, pues bueno, tener muchos centros, tener mucha presencia de área, ha habido un montón de centros, que bueno, de hecho, de los centros viene el gol de Vinicius, de un centro también viene el gol de Carvajal, aunque sea en la segunda acción, digamos, y el gol de, y el penalti también es un centro que no era en córner, ¿no? O sea, el Madrid ha cargado mucho el área con la presencia de José Lu, también con Bellinga llegando muchos de segunda línea, Jud ha tenido, aparte del gol de penalti, una chilena que se ha ido por muy poco, un gol anulado, bien anulado, que la había puesto, pues, perfecta. O sea, y en ese sentido, el Real Madrid ha generado muchas situaciones, en una segunda parte, que ha sido muy complicada de jugar, porque las emociones han estado por encima del partido, en el sentido de que si ya se junta el modo remontada del Real Madrid con el guirigay arbitral que ha habido, en el sentido de que, hombre, no digo que, o sea, ya he hecho mi análisis de las jugadas, pero crea un ecosistema, bueno, pues muy volátil, ¿no? El tema este de qué está pasando, ¿no? De qué revisan, qué no revisan, qué tal, qué igual, y bueno, la segunda parte ha sido puramente racial y la ha acabado marcando con una celebración para la historia, pues igual, el jugador más racial de este Real Madrid, que es Dani Carvajal, con ese tanto en los últimos minutos. En la segunda parte, creo que Bellinga se ha echado el equipo a la espalda, creo que Vinicius también, pues, bueno, a fuerza de repetición, ha estado en todas las acciones clave del partido, la entrada de Fran, como digo, ha sido muy positiva, Chouameni ha puesto la asistencia del gol a Vini, ya jugando como central, y bueno, pues uno de esos partidos en los cuales no me ha gustado muchas selecciones de Ancelotti, pero que se ha sacado un encuentro en el cual ha empezado muy mal por méritos tuyos, o por deméritos en este caso tuyos, y espero que esto sea un aviso navegante, si el equipo puede estar flojo, ahora hay una semana entera de descanso, lo cual creo que le va a venir bien, y bueno, pues ahora, insisto, prepárense para aguantar infamias, prepárense para que de este partido se vaya a hablar durante 20 años, se va a hablar más de este partido, se va a hablar más de este partido, que de lo que pagaron a Negreira, pero bueno, es con lo que hay que tratar en los medios de comunicación, que obviamente, pues bueno, están dentro del sistema corrupto del fútbol español. Gracias por estar ahí, en un ratito el spin-off, mañana recordemos que tenemos tweets también a las 12, y nada, el miércoles hay un nuevo fichaje en tweets, por cierto, gracias por estar ahí, y hasta el siguiente. ¡Gracias!